Acá junto a nuestro especialista Jack Delphi, bienvenido maestro, ¿cómo vamos? Qué gusto Esteban, gracias. Hoy un tema realmente perfecto como para viernes. Así es. ¿Cómo lograr la felicidad en pareja con ese ingrediente tan importante en una relación que es esta compatibilidad sexual, esta llama que debe estar prendida siempre? Bienvenido Jack. ¿Qué es lo que afecta generalmente a la mayoría de relaciones? Bueno Esteban, la pareja tiene que tener cuatro ruedas como automóvil para que pueda funcionar y trasladarse en la vida. Que es el amor, el acuerdo económico, que es la comunicación y la sexualidad. Correcto. Una sexualidad feliz. Y hoy vamos a abordar esa parte de la sexualidad que es importante para la realización y la felicidad de la pareja. Porque el momento en que tú tienes una vida sexual satisfactoria, te realizas en tu trabajo, mejoras tu estado de ánimo, estás contento. Pero cuando no eres feliz sexualmente, vas en un gran carro, en un 4x4, súper poderoso. Sin embargo, pero si no tienes esa vida sexual satisfactoria, estás mal en ese carro. No rueda y cambia tu estado de ánimo. ¿Cuál es el error que cometen la mayoría de parejas? ¿Cuál es el problema? ¿Monotonía? ¿Comunicación? ¿Qué es? Mira, hay la rutina, sí, pero la rutina se da porque hay un analfabetismo sexual. El hombre piensa que es un gran hombre porque tiene varias mujeres y su pareja, por lo regular, pasa reprimida. En la mayoría de consultas que atiende a parejas de 10 mujeres, 5 fingen orgasmos o no son felices con su pareja. Y el hombre no conoce y el hombre piensa que está muy bien su mujer. Claro, pero ahí viene la comunicación, supongo yo, porque yo creo que en el matrimonio y en la sexualidad uno tiene que ser como director técnico. Uno tiene que decir, verás, así tienen que ser las cosas, así me gusta pura comunicación. Si es que uno no motiva al jugador, no juega bien en la cancha. Sí, lo que pasa es que no hay motivación porque existe un término que es el que bloquea la comunicación, que es el machismo. El hombre es un analfabeto sexual, piensa que porque tiene una erección y eyacula y es un gran amante. Y eso es mentira, el sexo débil es el hombre. La mujer es del sexo débil a nivel psicológico, a nivel sexual, porque la mujer es multiorgásmica. Pero por lo regular la mujer en un gran número, en un porcentaje elevado no llega al orgasmo, máximo llega a lubricar. ¿Y qué tiene que decirle entonces la señora al marido para que funcione bien? Primero la mujer tiene que salir de un trauma. Muchas veces la mujer se somete por el miedo psicológico, por el miedo económico, porque no hay la comunicación, por miedo a ser juzgada. Por lo regular el hombre tiene un amante afuera de casa para satisfacer y vivir todas sus fantasías. Pero en la casa o la pareja es una relación muy simple y piensa que la mujer con eso ya está satisfecha. Pasa el tiempo y la mujer después la encuentra afuera y se forman los triángulos amorosos. Entonces es importante que el hombre aprenda educación sexual. Y primero un hombre no tiene que buscar la eyaculación como su máxima expresión, no. La eyaculación tiene que llegar incluso después de dos, tres relaciones sexuales con la pareja. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder con eso? El hombre cuando eyacula se le va el amor, se le va el interés por la mujer, ya quita, quita, me voy, vaya, vaya, un cigarrillo. Sí, entonces el momento que no eyacula esa energía sube al corazón y esa energía se vuelve tierna. Y el hombre en ese momento despierta emocionalmente y le da la ternura necesaria a la mujer para que no se sienta juzgada y pueda desarrollarse sexualmente. Y esa energía del hombre, del semen que no ha eyaculado, que sube al corazón como energía, va a permitir que la mujer le pueda fluir ese orgasmo o ese multiorgasmo que tiene reprimida. ¿Y qué tiene que hacer en cambio la mujer para convertirse en la fantasía? Porque eso de no con la luz apagada o no, ¿qué va si estoy gorda? Si uno está con una mujer es porque le encanta cómo es, porque le ama. Y sí, sí, le gustaría jugar y le gustaría verle con una ropita más provocativa y enviándole un mensaje de texto picante. ¿Qué es lo que tiene que hacer la mujer? Para que el hombre no necesite buscar fuera de casa lo que tiene en casa. Lo que pasa es que no es la mujer, es la pareja, Esteban. El hombre también tiene que saber seducir a su pareja, también darle la confianza y educarle a la mujer y la mujer educar al hombre. Esto es cuestión de dos, no es solo uno. El hombre también tiene que dejar flotar su fantasía, provocar a la mujer. Nosotros por lo regular los hombres buscan un buen cuerpo y hace rato las chicas decían, Nosotros también observamos los pompis de los caballeros. Son algunas terribles de estas compañías. Nosotros como hombres también tenemos la responsabilidad de gustar a las mujeres. Porque el hombre piensa que es solo billete y la mujer solo le interesa el billete. Eso no es así en el tiempo presente. Yo pienso siempre, he pensado que la mujer es la más devolucionada. Porque ahora la mujer trabaja, tiene que llegar a la casa, atender a los hijos y encima atender al marido que se vuelve otro hijo y se vuelve pesado. Entonces hay que cambiar esa parte. Es verdad. De parte, de parte. El momento que un hombre cambia, esa mentalidad va a tener una mujer totalmente abierta y una mujer que sin necesidad de trabajar mucho se va a soltar sexualmente. Ya, ¿cómo evoluciona la pareja? Quizá leyendo, a mí me parecen, hay revistas dedicadas a mujeres y a hombres que son realmente muy interesantes. Quizá un video educativo para empezar. ¿Cómo se va educando la pareja y encontrando esa felicidad y satisfacción? Muy buena pregunta, Esteban. Toda relación tiene su época. El primer año de la pareja es la hipnosis total. Qué lindo, qué hermoso, qué hermoso. Toda hora, buenas tardes. Buenos días, buenas noches. El desayuno, el almuerzo. Vives del año de hipnosis y no le encuentras fallas. El segundo año ya tiene que haber el trabajo de pareja. Ya debes entrar en otra etapa. No tienes que dejar de admirar nunca a tu pareja. Eso es importantísimo. Si tú, tu pareja está perdiendo la admiración por ti, tú tienes que trabajar por aquello. Y cada etapa que van pasando los años, uno tiene que crecer en la parte espiritual, en la parte sexual, en la parte intelectual. Buscar nuevos temas, buscar nuevas actividades, estar juntos, pero tampoco revueltos para hacerte extrañar. Porque hay hombres que, repórtate, ¿dónde estás? Fotos, ¿dónde estás? Oh, mujeres, ¿dónde? Entonces, eso quema la relación. Entonces, en el momento que llegas donde la pareja está anulado, desgastado y no la has extrañado, y tu energía se va por otro lado. Es verdad. Muchísimas gracias, Jack. Lamentablemente, el tiempo no nos alcanza. Gracias, como siempre, por esa claridad. No se olvide eso. Si está bien, hay que educarse en pareja, leer, crecer, morir, escolar, emocionar, hasta ser unos acróbatos. Así es. Y fundamental que el hombre no sea un eyaculador precoz. La eyaculación precoz es mental. Y no busquen toda la relación sexual eyacular. Cuando una mujer está sexualmente satisfecha, es un mundo maravilloso que se abre. Así que les invitamos a todos nuestros amigos a buscar esa energía por ahí. Muchas gracias, Jack. De verdad, muchas gracias. Realmente un tema súper interesante.